Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! Comienza el fin de semana. Hoy es viernes 23 de febrero de 2024. El expresidente Leonel Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, exhortó anoche a la Junta Central Electoral a adoptar todas las medidas necesarias para impedir que acciones como la compra de votos y el uso desmedido y abusivo de los recursos del Estado se repitan en las elecciones del próximo 19 de mayo, en perjuicio de los partidos de la oposición. República Dominicana mantiene vigilancia activa, reforzada de todas las enfermedades exantemáticas o eructivas que se presenten en la población ante la advertencia de la Organización Mundial de la Salud de un aumento este año del sarampión en países de la región. Aunque los casos de dengue han disminuido de manera importante en las últimas semanas en el país, la circulación del virus aún sigue latente y el riesgo que hay para este año es que aparezca otro serotipo distinto al que afectó el año pasado y producir otra epidemia. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, realizó ayer la presentación del estudio cualitativo de las condiciones de salud en centros penitenciarios de la República Dominicana para exponer ante la población y las autoridades dominicanas las condiciones en las que viven los presos. Los comerciantes y compradores mantienen el grito al cielo por lo elevado que están los precios de los productos de la canasta familiar en el mercado ubicado en la avenida Francisco del Rosario Sánchez, justo al lado del barrio Los Guandules. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, pidió ayer el desbloqueo de la situación política en Haití y la celebración de elecciones democráticas para que el país caribeño pueda superar la grave crisis por la que atraviesa. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.